Que el Señor les bendiga en esta bendecida mañana. Bienvenidos a Anuncios Generales de Iglesia Torrefuerte con nuestra pastora Betania Vargas y nuestro copastor William Calderón. Soy Olivia de Borja. Iniciamos. Texto de la semana. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en mi día de angustia. Salmos 59.16. Amén. Lunes 14 de agosto. Iniciamos nuestra semana en ayuno y oración dirigido por las damas a las 9 de la mañana. Si tiene alguna petición, háganla llegar, que con gusto oraremos y clamaremos juntos. Y por la tarde nuestra célula familiar, casa de hermana Reina Trujillo, a las 7 p.m. Martes 15 de agosto. Oración matutina de 5.37 a.m. Y también clases formativas para nuevos miembros, dirigido por la hermana Elvia Bravo, a las 6.30 p.m. Continuamos gozándonos en nuestro servicio de oración y la enseñanza está dirigida por nuestra pastora Betania Vargas con el tema Primera de Corintios 14.34 a las 7 p.m. Miércoles 16 de agosto. Y TF Podcast por YouTube y Facebook Live. Acompáñenos. No se les olvide sintonizarnos a las 7 p.m. Jueves 17 de agosto. Oración matutina de 5.30 a 7 a.m. Viernes 18 de agosto. Servicio dirigido por los caballeros. Predica nuestro hermano Juan Bravo a las 7 p.m. Vengamos todos juntos a gozarnos en el Señor. Sábado 19 de agosto. Oración matutina de 5.30 a 7 a.m. Y sin olvidar nuestro ITF Podcast Junior a las 11 de la mañana. Conéctense niños con nuestra hermana Angélica con un tema interesante niños. Domingo 20 de agosto. Disipulado por nuestra hermana Elvia Bravo a las 10 de la mañana. Todo el que quiera venir es bienvenido. Servicio evangelístico y predica nuestra pastora Betania Vargas. De 11 de la mañana a 2 p.m. Nuestro servicio evangelístico. Acompáñenos. Futuros eventos. Tome nota. Sábado 26 de agosto. Bautismos a las 11 de la mañana en el parque Thelma Spencer. En el 3701 John Rowe, Rochester Hills. Y nuestra feria familiar Garage Show Pro Venta Pro Templo. Sábado 2 de septiembre a las 12 del mediodía. Tendremos venta de comida internacional. No se les olvide. Reunión de líderes lunes 18 de septiembre a las 6 p.m. Por favor estar presente todas las directivas. Y se acerca nuestro aniversario de nuestra iglesia Torrefuerte. El 13, 14 y 15 de octubre. Que el Señor les bendiga. Y que tengan una bendecida semana.